... ...se está haciendo la limpieza continuada de Inbornales... ...ahora empezaremos con el tema del recinto ferial... ...para mes de julio y agosto... ...y además estamos haciendo una prueba de reposición... ...habéis observado, empezamos a venir a la zona del paseo... ...de reposición de tapa de alcantarillado... ...en etapa de válvula de abastecimiento deteriorada... ...esos son los trabajos especiales que estamos haciendo... ...y luego los continuos pues... ...lo de las averías que salen al día... ...o las altas, las bajas y la atención al público. Mira, el Linal tiene dos zonas... ...una de ellas que es de arcilla expansiva... ...que es la parte, para que os hagáis una idea... ...toda la parte del instituto, lo que es el camino de Uber... ...toda esa parte de ahí, de lo que sería... ...de que la calle se agasta hacia arriba... ...entonces esa arcilla expansiva... ...tiene mucho movimiento de terreno... ...no sé si conocéis mucha problemática... ...que hay casas que se abren grietas... ...y cuando llueve, coge mucha agua... ...y cuando hace calor, se seca... ...y eso produce movimiento de terreno... ...y como consecuencia de eso... ...produce movimiento de las redes... ...de abastecimiento y de alcantarillado... ...y como consecuencia, pues mucha avería... ...y mucha más frecuente... ...de lo que normalmente ocurre en otras épocas del año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.